Y la verdad es que no soy tan fuerte como yo pensaba Mi voz se quiebra, estoy temblando de miedo, pues sin ti no soy nada Porque fuerte no soy mi vida, ay corazón, chiquito Me llanto en vivo DJ My Domix Pues sin ti no soy nada mi vida Me dices que te vas porque ya no soportas tu amarga soledad Que ya no soy romántico como cuando te empecé a conquistar Que me olvidé de los pequeños detalles que te hacían vibrar Que me rodea una armadura de acero difícil de penetrar Sé que en verdad todo lo que estás diciendo no lo puedo negar Y me lastima en lo profundo del alma que quieras terminar Mi mente loca al sentirse segura no supo valorar Todo el amor que tú me dabas, me arrepiento, creo que voy a llorar Y la verdad es que no soy tan fuerte como yo pensaba Mi voz se quiebra, estoy temblando de miedo, pues sin ti no soy nada Si tú te vas me quedaré muerto en vida, mi mundo se acabará Será imposible para mí existir sin tu voz, sin tu cara Y arrepentido de todos mis errores, te suplico por favor Que no me odies y que no me abandones Porque fuerte no soy Porque fuerte no soy, mi vida Ay corazón Si tú te vas me quedaré muerto en vida Yo te regalaba todo, todo lo que me pedías Sin embargo me reclamas y te daba hasta mi vida Pero tú que me has dado falsas promesas de amor Pero tú que me has dado golpes en el corazón Ay corazón Chiquita Solo me diste falsas promesas de amor Donde se metieron Que yo no los veo por ningún lugar Esos que dijeron Tres o cuatro meses Como mucho van a durar Y aquí seguimos tan enamorados Donde están aquellos habladores Pa' donde agarraron Míranos ahora Más feliz no puedo estar Tal como lo prometí Gracias por confiar en mí Míranos ahora Ya cambiaron de opinión De que bien se ven los dos Tanto que decían que no Música Que se viene con todo Arriba Para todos los enamorados Para todos los enamorados Para todos Música Si yo he sido tu primer amor ¿Por qué me dejaste con tanto dolor? Me he quedado esperando por ti En el mismo lugar que te conocí Te entregué todo mi corazón Y también mi vida y mi pasión Yo sentí que fui tu bola Y tu diversión Tu juego de amor Yo sentí que fui tu bola Y tu diversión En todo este amor Te entregué todo mi corazón Y también mi vida y mi pasión Y también mi vida y mi pasión Yo sentí que fui tu bola Y tu diversión Y tu diversión Tu juego de amor Yo sentí que fui tu bola Y tu diversión En todo este amor Yo sentí que fui tu bola 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 ¿Cómo haré para cantarte de mí? Si aún estás metida en mi corazón Y no hay razón que pueda para comprender que no volverás Te sigo esperando, amor de mi vida Porque solo tú, mi amor, curarás mi herida Te sigo esperando Y por las mañanas Por mi corazón Siento que te extrañas Música Dios de los cielos, ya sé que andas muy ocupado Pero es preciso decirte que no puedo más Mi corazón y mis sueños ya están destrozados Tengo que hacer un esfuerzo para no llorar Me repitió muchas veces que no me quería Dijo que la perdonara, que todo acabó Estaban secos sus ojos o tal vez fingían Para que no se notara También su dolor Y yo no sé qué hacer Si se marchó con otro Si me dejó por otro Aquella noche Y yo no sé qué hacer Y yo no sé qué hacer Si añoro su ternura La quiero más que nunca Y siempre la querré La quiero más que nunca Hola, qué tal mi princesa Atentamente tu negro Por un mensaje de texto Ando escarbando el desprecio La noche sangra tu ausencia Me bellaquea al desvelo Como quisiera algún día Acariciar tu regreso Y este soy yo El que te escribe con el corazón Parando por la teresa Mi amor Y no hay consuelo para mi dolor Y este soy yo El que te escribe con el corazón Parando por la teresa Mi amor Espero que tu dicha sea mejor Que llámame yo de querido El mundo fue solo de los dos Y para los dos Su hogar Unas nubes tendidas al sol En su mirada y amor En su respuesta sí Y para su dolor Un solo fin Él se fue Los cabellos pintados de gris Ella dejó de cuidar Las flores del jardín Y le decían Ven Tenemos que vivir Y los muchachos del barrio La llamaban loca Y unos hombres vestidos de blanco Le dijeron Ven Y ella gritó No señor Yo no estoy loca Estuve loca ayer Pero fue por amor Me va a costar olvidarte Y me atormenta el dolor Me falló Me falló tanto al pensarte Acquerenciando tu amor Pero elegiste un camino En el que no voy a estar No quiero soltar tu mano Porque te voy a extrañar Va a ser difícil sin ti No quiero llorar No quiero sufrir Va a ser difícil seguir Me duele el pensar Que no estás aquí Pero hoy te toca marchar Va a ser difícil sin ti Va a ser difícil sin ti mi amor Corazón de miel Te extraño tanto No te he vuelto a ver Estoy llorando Es la ausencia tuya Es un dardo envenenado Corazón de miel ¿Por qué me dejas esta herida cruel? Mi dulce pena Me has dejado el alma Salpicada de tristeza Si no regresas moriré Mejor arráncame la vida Dime que solo es una horrible Pesadilla Si no regresas lloraré ¿De qué me sirve tu recuerdo? Solo quiero desnudarte Con mis besos Si me quieres mucho Dime que me necesitas Dime que me quieres mucho Como yo Como yo Cuando desperté Allá estabas tú Aquella mujer Y con la que soñé Le vestí la piel Y sus labios Y sus labios besé Y en su corazón Allí me refugié La del corazón Yo te doy por vos Y si canto Lloro Canto para ti Que mi vida entera Toda te la doy Ya no tengas miedo Yo aquí estoy Tu poeta Y tu verano Y el silencio De mi voz Diciéndote amor Mi princesa Mi primavera Mi ternura y mi amor Por vez primera Por vez primera Un saludo para mi grande cariño Uchu, chu, chu Quizás no sepa amarte Quizás sea cobardía Y nada más Me cuesta acompañarte Estoy llorando porque tú te vas ¿Qué haré para enfrentarlo? Me estorba el pensamiento si no estás Pero al final te cuentas No sé ni lo que quiero de verdad Yo no te merezco amor Ya perdí la cuenta Por andar regida el corazón Un montón de flores cometió Yo no te merezco amor Ya perdí la cuenta Por andar regida el corazón Un montón de flores cometió Tendré que hacer un cambio No puedo andar así No puedo andar así Desparramao El tiempo no perdona Y solo quedaré abandonao Yo no te merezco amor Ya perdí la cuenta Por andar regida el corazón Un montón de flores cometió Yo no te merezco amor Ya perdí la cuenta Por andar regida el corazón Un montón de flores cometió Un grato corazón Un grato corazón Me dejó la que tanto adoraba Y un papel en el muro dejó Y una foto tirada en la cama Donde estaba colgada de un hombre Y sin dudas Y sin dudas con él me caí Levanté tembloroso el papel Y leí cuatro o cinco rellones Pero el llanto cubrió mis mejillas Y lloré como lloran los ojos Ella dice Que dejó la foto Para que mis ojos lo vieran de cerca Es un hombre rico Que le da dinero Y que sin embargo Yo le di pobreza Mi señor Mi señor Qué palabras tan fresas Qué manera de echarme al olido Que se acabe esta vida infeliz Y que reinen las copas de Dios Que le debo a esta vida infeliz Que me paga con tantas traiciones Ella vaga en el mundo sin ti Y yo vago en el fondo del guiso Ella dice que dejo la foto Para que mis ojos lo vieran de cerca Es un hombre rico que le da dinero Que sin embargo yo le di pobreza Y seguimos alcanzando, señores Sí, señor Eje, eje, eje Aprestadito, señores Y el ángel es por yo Con el ángel Eje, eje, eje Aprestadito, que bonito, señores Sí, señor Eje, eje Eje, eje ¡Ay, señorita, qué bonito! Taco suela, taco suela, ¡seguimos el luchado, cómo, 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 cómo Decideré a la noche, ¡ahora sí como dice, seguimos el luchado, señores! ¡Sí, señor, y cómo dice! ¡Ahí va queriendo! ¡Eh, eh, de hecho! ¡Vamos, dice! ¡Seguimos el luchado, Dentro de la piel del león se esconde un corazón que sobre todo es sumado Aunque me parezca a dudar, a veces suele llorar cuando el amor te hace daño Amada mía, tu luna fría me está matando Amada mía, mientras te veo estoy llorando No voy a volver a llorar aunque me ahogue en el mar por tus amores fundidos Tengo el corazón por testigo y una sola lágrima más Te digo no voy a volver a llorar aunque me ahogue en el mar por tus amores fundidos Tengo el corazón por testigo y una sola lágrima más Antes morir no voy a volver a llorar Y seguimos enganchando y como dice ¡Señor! ¡Y el amandillo me quiere poncho! ¡Como el pan de suena fiel! ¡Señor! 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 Siempre es bueno tener un fiel amigo y compañero Aquel que lo acompaña siempre en tareas campesinas Es una costumbre divina lucir en toda ocasión Botas, escuelas y cinturón Y un buen cuchillo para chatear Mi cabo de ciervo como te voy a olvidar Aquel que tiene la hoja que nos corta por y caa ¡Señor! 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 ¡ Queriendo, respondí tengo novia, pero me muero por ella Si hoy estamos juntitos, mañana nos separamos Separados y unidos, seguimos andando con peleas y besos Sé muy bien que el amor, nos amamos nosotros Y si hoy peleamos, yo salgo y me marcho y me vuelve a amar Con peleas y besos, se vive un deseo, de sueño y ternura Somos dos que se aman, en la misma cama, provocan locura Y así voy viviendo, queriendo y sufriendo de este amor tan profundo Pero si un día se marcha, mi mundo sin eta vacío estará Y seguimos en marcha los señores, se cociera, se cociera No se quiere, no se quiere, no se quiere, señor En el teléfono, como dice, como, como Está queriendo, señor, escuchar bien fuerte esos gritos, señor ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor!